Señoras y señores Yo tengo amores, no lo puedo negar Yo tengo amores, no lo puedo negar Como una muchacha aquí en la capital Como una muchacha aquí en la capital Ella es muy buena, eso lo reconozco Ella es muy buena, eso lo reconozco Pero su familia es casi un negocio Pero su familia es casi un negocio Ahora señores pongan mucha atención Ahora señores pongan mucha atención Y escuchen bien lo que dice esta canción Y escuchen bien lo que dice esta canción Tengo problema con la vieja y con el viejo Tengo problema con la vieja y con el viejo Y con esos muchachos que me tienen hasta el cuello Y con esos muchachos que me tienen hasta el cuello Ya estoy cansado, ya no quiero seguir Ya estoy cansado, ya no quiero seguir Con esos muchachos que me tienen hasta aquí Con esos muchachos que me tienen hasta aquí De tanto pedir Cuando yo estoy muy quitado de bullas Y cuando yo estoy muy quitado de bullas Viene la vieja y me lanza una puya Viene la suegra y me lanza una puya Entonces yo saco una moneda Entonces yo saco una moneda Se la paso a la suegra y me jala una oreja Se la paso a la vieja y me jala una oreja Y vuelvo yo a estar muy quitado de bullas Y vuelvo yo a estar muy quitado de bullas Y viene el suegro y me lanza otra puya Y viene el viejo y me lanza otra puya Quiero fumar Entonces yo agarro y saco un beso Entonces yo agarro y saco un beso Y se lo paso al viejo y por fin me deja quieto Y cuando yo estoy casi llegando a casa Y cuando yo estoy casi llegando a casa Me alcance el cuñado y me pasa una carta Me alcance el cuñado y me pasa una carta Que dice mi hermana que le preste dos besos Que dice mi hermana que le preste dos besos Que cuando tu vuelvas lo devuelve con besos Que cuando tu vuelvas lo devuelve con besos Pau-pau-pau-pau-pau ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum!